¿Qué es la consulta ciudadana? Es imposible caminar, están sujetos a ser atacados por personas que les gusta lo ajeno y es entonces que responden a estas cinco preguntas donde en su mayoría llegó hasta el 90% en estar de acuerdo a las medidas que podrían ser tomadas por la municipalidad de Temuco. Queremos ver con la cámara de Carlos Morales a continuación cómo se está llevando a cabo a esta hora el centro de Temuco. Tú lo decías, estamos en fase 2 pero claramente esto al parecer no se ve. De todas maneras en cuanto al comercio ambulante hay muy poco comercio a esta hora porque hay mucho ente fiscal, está Carabineros por un momento que ya va a aparecer en pantalla y también hay fiscalizadores municipales quienes son los que están tratando de que esto pueda pueda estar más libre para el paso de los temuquenses y todos quienes lleguen hasta este centro de la capital regional. No se ha visto mayor gente, Carlos, como te lo decía, respecto a ambulantes. Nosotros nos encontramos acá en la calle Bulnes ya entre Portales y Montt para verificar la situación. Se continúa de todas maneras en algunos lugares, algunas terrazas por parte de algunos locales de comida, restaurante en este caso, para que puedan atender al público. Para que puedan atender al público ya que estamos en una fase 2, por lo tanto se reduce el aforo considerablemente en esta etapa del plan Paso a Paso. Vamos a ver si podemos conversar con alguna persona, a ver si conoce esta encuesta ciudadana que se generó durante el fin de semana y que lo conocimos durante estos días también en nuestro programa. Respecto a los resultados que dio el alcalde de Temuco precisamente indicando todas las evaluaciones que se generaron luego de esta encuesta que se desarrolló. Así que vamos a verificar. Mira, incluso aquí estamos viendo tal vez algunas personas que se van moviendo, no sabemos si son ambulantes o no. De hecho había una pregunta que hacía esta encuesta, si nosotros podíamos o logramos identificar a las personas que estaban, que eran comerciantes ambulantes, que estaban identificados, que estaban autorizados por el municipio. Y no, realmente no hay una credencial que nosotros podamos visualizar y decir sí. Es una persona que tiene todos sus papeles al día y que está ahí trabajando con todo lo que requiere, todos los permisos que requiere, cierto, por parte de la municipalidad. Vamos a ver si podemos consultar a alguna persona por acá. Hola, disculpa, estamos en vivo, en directo para Uprovisión. ¿Tú conoces respecto a la encuesta ciudadana que realizó la municipalidad de Temuco el fin de semana? No. No, mira, te cuento. Lo que pasa es que hubo una encuesta para ver el reordenamiento por el tema de los ambulantes, por la delincuencia. Y a su favor hubo mayor participación, casi 26.000 votos. Casi todos decían que estaban un poco molestos por los ambulantes, que no estaban, cierto, con todos sus documentos al día. ¿Qué te parece cómo está funcionando actualmente? ¿Has podido transitar de manera tranquila? ¿Se ve menos ambulantes? Sí, la verdad he visto menos ambulantes, o sea, porque esta calle antes estaba llena de ambulantes. Incluso la de acá estaba llena, sí. No, pero se ha visto menos ahora. ¿Hay más contingente policial? ¿Lo has visto tú? También, sí, he visto harto. He visto muchos que están aquí dando vueltas. ¿Y tú estarías a favor de reordenar el centro de Temuco? ¿Cómo reordenar? Si te hubiese tocado participar o hubieses querido participar de esa encuesta ciudadana, ¿qué te hubiese parecido? ¿Reordenar el centro? No sé, los ambulantes, que estén todos acreditados, que haya menos ambulantes, cierto, que estos se van moviendo, que genera muchas veces delincuencia porque hay un tumulto de gente. Sí, yo creo que estaría bien reorganizar el centro, la verdad. ¿Molesta un poco caminar? No, no molesta. O sea, igual ayuda porque a veces tienen buenos productos los feriantes, pues precios bajos y todo. ¿Precios son más bajos que en el comercio? Sí, porque en el comercio, por igual, o sea, caminar y que estén las cosas ahí, a veces uno pasa a chocar con las cosas, igual es un poco molesto. Ya, pues muchas gracias. De nada. Ahí teníamos la opinión de un temuquense respecto al comercio ambulante y el reordenamiento que da como resultado en esta encuesta ciudadana desarrollada este fin de semana con resultados importantes para la municipalidad. Esta es una encuesta que no se había realizado anteriormente, siempre se había hablado sobre un reordenamiento en el centro de Temuco, pero no se había hecho a través de una encuesta que fue, de todas maneras, le fue bastante bien, con casi 26.000 votos. Vamos a ver si podemos conversar con alguien más que venga no tan apresurado porque hay mucha gente que camina rápido. Vamos a hablar con esta señora. Señora, disculpe, estamos en vivo y en directo para Ufrovisión. No sé si usted supo algo de una encuesta ciudadana para reordenar, tal vez, el centro de Temuco. Sí, sí. ¿Participó? No. No participé. No. Pero, ¿qué le parece, de todas maneras, que se haga esto y los resultados que fueron favorables para poder trabajar en ello, poder acreditar a los ambulantes, tal vez, eliminar un poco la delincuencia que genera muchas veces eso? Me parece bien, creo que, por lo que estuve revisando y enterándome por las redes sociales, creo que fue la respuesta contundente de quienes participaron. y creo que sí, es necesario reordenar esto que ya se venía dando desde antes de la pandemia y que ahora con la pandemia, ¿no es cierto?, ya se desbordó. Así que me parece súper interesante y súper bien. Y ahora, ¿cómo lo ha visto? Hay mayor contingente, lo decíamos, policial, también fiscalizadores de la municipalidad, que ha generado, por lo menos en esta parte, que haya mayor posibilidad de transitar. Efectivamente, me llama la atención que en este sector haya poca gente y se ve y es mucho más cómodo y más seguro también para nosotros, como peatones, transitar por esta calle, que en definitiva es súper importante por el comercio que hay. Así que, súper bien. Estuvimos hablando con un joven hace instantes y él nos decía que sí, también está a favor de esto, pero muchas veces los ambulantes tienen precios mucho más bajos en comparación a un comercio que está establecido en un local. Sí, efectivamente, hay algunas ventajas que tienen principalmente las señoras, ¿no es cierto?, de las verduras y todo eso, que son productos de buena calidad y bajos precios también, cosa que a veces no encuentran en el comercio establecido. Bien, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por su tiempo. Gracias, igual, chao. Bien, ahí teníamos a otra temoquense, muchachos, respecto a esta encuesta, el resultado que dio ella. Tenía conocimiento de ello, de esta encuesta no participó, pero sí está a favor, de todas maneras, de reorganizar el comercio acá en el centro de Temuco, que se ve muchas veces, hay gente que realmente trabaja, les gusta trabajar en el comercio ambulante, todavía lo han hecho, todavía vienen de familias en familia, pero lamentablemente se mancha producto de la delincuencia, de personas que no tienen la misma mirada y se aprovechan entonces de quienes se quieren trabajar, necesitan llevar el dinero a su hogar. Para poder sustentarlo, y ahí entonces es cuando aprovechan la masa de gente que se puede generar por estar comprando y vendiendo, y lamentablemente llegamos a la delincuencia, que es lo que nubla, lo que genera que la gente se descontente con los comerciantes ambulantes. Carlos, dime. Sí, que mira, una de las cosas que preguntaba era si la gente sabía distinguir o no entre el comercio establecido en las calles que están habilitados y aquellos que no. Mira, ahí están las señoras que venden humitas, que están con su delantal rosado, ¿cierto? No sé si le puedes preguntar a una, además de a cuánto está la humita, porque es periodo de humita, de disfrutar de la humita, y segundo, que te cuente cómo están identificadas ellas, porque ellas sí están autorizadas, las que está mostrando en este momento nuestro colega Carlos Morales. Oye, me dio bastante hambre con el olorcido a la humita. ¿Cuánto vale la humita? Dos quinientos. ¿Mil quinientos? Dos mil quinientos. Sí. ¿Que muestre una? ¿Puedes mostrarnos la humita, a ver el tamaño? Espérese, espérese. Estamos en vivo, así que... ¿Cuál es su nombre, perdón? Me llamo María y estoy sorprendida igual porque me estén entrevistando, porque no estoy preparado para nada. Pero puede salir mejor, es bastante grande. ¿Cuánto pesa más o menos? Como 300 gramos aproximadamente. El tema es que con una humita usted queda bien. No necesita más que una humita para quedar bien. Yo no la he probado, yo creo que me voy a llevar unas dos para llevarla a la casa. Oiga, consulta. ¿Usted conoce respecto a la encuesta ciudadana que se realizó acá en Temuco? Sí, sí sé de la encuesta ciudadana. ¿Qué le pareció eso, los resultados? La verdad, era lo que se esperaba que iba a decir la gente, que no está de acuerdo con el comercio ambulante. Porque hay muchos. Hay algunas preguntas que decían que si la gente podía verificar si es que está acreditado o no. Por ejemplo, ustedes sí están acreditados por la municipalidad de Temuco. ¿Qué le parece? Estamos acreditados por la municipalidad, por puestos internos y por el servicio de salud. ¿Todo legal? Todo legal. ¿Qué le parece que hay gente que no está con todos esos problemas? Es que es un tema que me corresponde arreglar a mí. Como ciudadana, ¿qué le parece? Porque de repente se puede malinterpretar y hay delincuencia que vaya. Bueno, a mi parecer, para el tema de la humita, específicamente, yo voy a referirme a lo que me concierne a mí, que es la humita. Considero que debieran de tener los mismos requisitos que nos exigieron a nosotros. A nosotros se nos exigieron requisitos para vender humita y los cumplimos. Por lo tanto, yo refiriéndome a esa parte, creo que sería como justo para todos igual. Lo demás ya no es tema mío eso de los demás comerciantes. Eduardo. ¿Cómo lo ha visto por el momento? Porque hay mayor fiscalización, hay mayor posibilidad de transitar. Hay mayor facilidad de transitar y no me he fijado mucho. Lo que pasa es que había estado ausente, no había estado trabajando. Salió hoy día recién. Ya, pues esperemos que le vaya bien. No sé, Carlos, si tienes alguna duda, porque ella ya está trabajando. No queremos molestarla mucho. Una última consulta. Que nos diga en qué se tiene que fijar la gente para identificarlas a ellas, porque las vemos a todas con su delantal rosado, pero también tienen alguna credencial. Eso es importante para que la gente sepa que ellas están con todas las de la ley, como se dice. Sí, bueno, tú lo decías, Carlos. Podemos acercarnos también para mostrar la credencial de todas maneras. Discúlpeme, entrevistamos a su compañera. Podemos mostrar su credencial para verificar de que ellas están acreditadas, que está funcionando todo bajo regla. Está el logotipo de la Municipalidad de Temuco con su nombre también y con el rubro a la que ella pertenece, con una foto que la identifica, con su ruta también. Así que esa es parte entonces de cómo podemos reconocer a alguien que está acreditado y quien no lo está. Las humitas, como siempre, es algo tradicional acá en el Centro de Temuco, que se vaya realizando en el mes de enero, el mes de febrero, ¿cierto? En la temporada estival, cuando hace mucho calor, pero comerse una rica humita calentita no viene nada mal. Ahora, si le agregamos tomate, que por lo menos a mí me gusta, hay otros que les encanta el ají, etc. Está a todo gusto. ¿Te gustan las humitas con tomate? Dime. Sí, pues, con tomate y ajito, ojalá. Pero si como con ajito, usted sabe que uno después se tiene que quedar en la casa y no puede salir más. Depende de la cantidad de ajo. Pero a mí me gustan con azúcar. Oye, pero están gigantes. Están gigantes. No, con azúcar no. Carlos, pero matas con azúcar las humitas. A mí me gusta la salada. Bueno, en gusto no hay nada escrito, dices. En gusto no hay nada escrito. ¿Y prefieres humita o pastel de choclo? Pastel de choclo, sí. Pastel de choclo. Es mi preferido en cuanto al choclo. Hay gente que no le gusta el choclo, ¿eh? Así que no va ni por la humita, ni por el pastel de choclo, ni nada que te contenga. Porque hasta la ensalada de choclo también es rica. Con limoncito, sal, aceite, bien rico. O el choclo solo con mantequilla. O con mantequilla. Bueno, yo no puedo ahora porque tengo bracket, así que no. Soy posibilitado de comer choclo este año y el año anterior no pude. Así que espero que el próximo sí lo pueda hacer.